bienvenidos un día más a mi canal como os dije hoy iba a traer el sorteo lo traigo una hora más tarde lo siento vale aunque dije de 5 a 6 pero bueno no me quiero liar ha participado 35 usuarios así que mucha suerte en serio mucha suerte vamos a darle vamos a ver los ganadores vale esto irá a ver déjame ver vale claro vale perfecto vale pues vale vale le vamos a dar vale vamos a darle esto quiere decir que se repitieran los ganadores o sea uno se llevará pues según la suerte claro porque participan varios en varias opciones como por lo tanto ahora podéis llevarlos llevaros uno en no voy a tener un corte y me acabo de traer pero no hace corte os podéis llevar un juego y el otro uno y otro en fin primero vamos a empezar por dead garden vale vamos a ver quién se lo lleva ojo tapar el correo vale el correo de la persona ningún corte vale la cosa es que los dos ganadores son son de brasil es curioso vamos a ver es curioso muy 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 curioso muy curioso digo curioso por el tema de que fijaros el primero se lo ha llevado por el tema que ha hecho retweet y el segundo porque me está siguiendo vale ahora os digo no me mola mucho esto o sea vale estaba que sean de brasil pero son los típicos que dicen me un sorteo y me apunto entonces eso no me hace mucha gracia así que cuando tenga el disco haremos el sorteo de otra manera para que los que me estén siguiendo realmente se puedan llevar el el premio el juego y no se lo puede y no se lo lleve otra persona que ni siquiera me sigue simplemente ha sido por por encontrar el sorteo disculpad el corte vale ha sido porque esto ha sido y en fin como había dicho antes este usuario se llevará dead garden y este otro se llevará day and light espero que esté bien pronunciado espero que esté bien pronunciado nada de contactar con ellos con ellos y les enviaré el juego obviamente así que nada lo siento a quien no le ha tocado que son varios eran 35 así que a los 33 restantes lo siento y ya habrá más suerte la próxima vez así que lo dejamos aquí ya nos veremos en el siguiente vídeo gameplay un saludo hecha a cuidarse y